Esta es la esencia de la música tropical Ejecutada patrónmente por Gerardo Ángel y su grupo Flamingo Con mi canto original le canto a la tierra mía Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Me compro de pie para saludar a la gente muy canguera de mi tierra mexicana La canción más popular de mi tierra soberana Canto Juan a la cubana para que puedan gozar San, 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 San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y un rizón de tus cabellos Carmen Y un rizón de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Por eso yo te llevo de un tiro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti al Nazareno Mi negra ven a bailar la cumbia barrolera Mi negra ven a bailar la cumbia barrolera Báilemos en alta mar Prendiendo cuatro velas Báilemos en alta mar Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las venas Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de las venas Porque tiene sabrosura La cumbia barrolera Porque tiene sabrosura La cumbia barrolera Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco La, 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 la Mi negra linda nunca me dejes La, 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 la Y aquí va de nuevo Gerardo Ángel Y su grupo Flamingo Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caos se reverdece Y el guapachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se da usted cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potrala sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a Pacheta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarriendo Y que viva la música tropical señores Háganme una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta su lugar Baila este ritmo Que es la pura esa prosura Más que te negra Que estos dejan de la pura Corre que bailando Te derreita donde quiera Por esa gracia Con que mueves tus caderas Baila como buena la cubana El ritmo que se siente Es arroz o como jugo de manzana Baila como buena la cubana Un paso pa' delante Y un paso pa' atrás Pero con ganas Baila como buena la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como buena la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Y esto es recordando Las grandes del ayer Un sabor Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y viene bailando Reino sabroso Con Claymar Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y yo soy el Pim 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 Pau Yo soy el Pim Pim Pau Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dices tu guayabita Si me dicen la guayaba pero Pim 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 Pau Si me dicen la guayaba Pim 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 Pau Que me siguen las mujeres Pim 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 Pau Soy el hombre que las quiere Pim 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 Pau Pim 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 Pau Yo no tengo carro del año Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran telemán Muy apenas un bombaje y lo compré para ti Si me dicen la guayaba pero pipiripao Si me dicen la guayaba pipiripao Que me siguen las mujeres pipiripao Soy el hombre que las quiere pipiripao Y la hierba se movía Se movía y se movía Rico Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos vimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Ven mi amor, bailemos en nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se bailan cerquita y pegajito Vamos ya a bailar los bricajitos Ven mi amor, bailemos en nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo 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 T Con sabor Con sabor sureño Con sabor sureño Con sabor sureño Y otra vez, otra vez Pero con más sabor El buen sentido de sureste Clayman, Clayman, Clayman Tongo, 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 Tongo de Aito Tongo, Tongo, Tongo de Aito Tongo, Tongo, Tongo de Aito Tongo de Aito Tongo de Aito Lo baila en la calle Tongo de Aito Lo baila en la escuela Tongo de Aito Por supuesto que en el baile Tongo de Aito Lo baila en el coche Tongo de Aito ¡Gracias! 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 Y me gusta tu sonrisa ¡Gracias! 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 Estás, como me gusta tu sonrisa, tu labio rojo me fascina, verdad que Dios que linda Estás, que bonita estás, que patiosura, que chulada, desde hace mucho que te fuiste Mira como viene el cara Y vamos a ver ahora en este homenaje que le hace el caballero de la cumbia Paco López y tus pepeados, a los audazos del ritmo Y cualquier semejanza con algún amigo, es puritita coincidencia, el hijo es su El hijo es su, era un muchacho el hijo es su Hijo de doña Susana el hijo es su Desde chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dice que nació cansado el hijo es su No tenía ni un amigo el hijo es su No tenía ni un amigo el hijo es su Con el nadie se juntaba, porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas el hijo es su Me gustaba gastar feria el hijo es su Me gustaba gastar feria el hijo es su Hijo es su, hijo es su Y la lana que gastaba no se donde la agarraba Porque nunca trabajaba el hijo es su Hijo es su, hijo es su Le gustaba gastar feria el hijo es su Hijo es su, hijo es su Hijo es su, hijo es su Le gustaban los billetes al hijo es su Y ya llegó la pachanga, vamos a seguir bailando Porque Paco López y sus teclados siguen ¡Jale jaleo! ¡Jale jaleo! Son las tres de la mañana, ya ven mi pachanga está prendida Los chamacos y chamacas están atendiendo sus mordidas Las muchachas y muchachos están atendiendo sus mordidas El conjunto toca y toca que viene una cumbia bien sabrosa Entre copas y copitas de ron se va alegrando la cosa Entre copas y copitas de ron se va alegrando la cosa Sigue la pachanga que sigue Música Música Si tu quieres divertirte mi amor yo te invito hazlo pronto Yo te invito hazlo pronto Yo te invito a divertir con sabor te invito ahora que hay modo Yo te invito a divertir con sabor te invito ahora que hay modo Paco López toca y toca que bien una cumbia bien sabrosa Paco López toca y toca que bien una rumba bien sabrosa Entre copas y copitas de ron se va alegrando la cosa Entre copas y copitas de ron se va alegrando la cosa López toca y toca que bien una cumbia bien sabrosa Música Tengan cuidado señores que ha llegado a la ciudad Es un tipo muy mal hora que a su hija puede robar Yo no soy exagerado pero usted ni se imagina Es un tipo de cuidado que le llama vaselina A mi barrio ya llegó se ha robado a mis vecinas Es con también a sus hijas que ha llegado vaselina A mi barrio ya llegó se ha robado a mis vecinas Es con también a sus hijas que ha llegado vaselina A la hija de don Pachita se le fue con vaselina A la hija de doña Lu se le fue con vaselina A la hija de mi comer se le fue con vaselina Y a la hija de doña Rosa se le fue con vaselina Y sigue la fiesta Vamos a ver como estamos Por esto sigue y sigue el jaleo Y aguas que viene el apagón El apagón En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Oigan esto que pasó Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores que apretas son La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón A quedarse todos oscuras A quedarse todos oscuras A quedarse todos oscuras Vino luego el agarrón Música El apagón Y luego luego Y luego luego Ay 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 Que la agarrón El apagón Ay 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 Que la apagón Y luego luego Ay 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 Que la apachurró Y que no venga la luz Y como dijo Daniel Como dijo Upa 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 Y ahí está Como dijo Pacundo Pa' allá y pa' acá Música 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 Oye usted Como suena la clave Mire usted Como suena el bongo Dígame Dígame Si las maracas Tiene El ritmo Que nos mueve El corazón Oye usted Como suena la clave Mire usted Como suena el bongo Dígame Si las maracas Tiene El ritmo Que nos mueve El corazón Última carcajada De la tumbanza Llévales mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes llorar Tú que sabes reír Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar Última carcajada De la tumbanza Llévales mis tristezas Y mis cantares Tú que sabes llorar Tú que sabes reír Tú que puedes decir Cómo tengo el alma De tanto amar Música Música Y esto es Yo nací Con la luna de plata Y nací Con alma de pirata Yo he nacido Bombero, carocho, probador De veras Y me fui Lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito Donde hace su nido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Que sabe reír Y cantar Veracruz Son tu noche Mi nubio De estrellas Palmera Y tu piel Veracruz Brilla en mi ser Algún día Hasta tus playas lejanas Tendré que volver La por cinco Música Y solo veras Veracruz Bello Farolito que alumbras Apenas mil calles Desiertas Cuantas noches Me viste llorando Llamar a su puerta Si llevarles Más una canción Un pedazo De mi corazón Si llevarles Más nada Que un beso Violento y travieso Amargo y dulzón Y con sabor Pico Al consentido De tu ser Deymar Si llevarles Más una canción Un pedazo De mi corazón Si llevarles Más nada Que un beso Violento y travieso Amargo y dulzón Más una canción Más una canción Más una canción ¿Ven? Tengo a acabar Ver por el mal juguete La de Algarete Venían las olas La columpiaba Mientras yo te miraba No digo no sentimiento Ni pensamiento Me traicionaba Más una canción ¿Tienes rico? ¿Tienes rico? ¿Rico? Y como dicen Esto es un saborcito Aquí hay más Desde Chiapas para ti Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma Con la triste y total renunciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón ¡Vamos, chico! Esto es un sabor de amor Para nosotros Una vez nada más Se entrega el alma Con la triste y total renunciación Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Con la triste y total renunciación Y en el sax Él es el señor Gabriel Monta Y esto fue algo de música veracruzana Desde Chiapas para ti Vamos a continuar con más Del consentido del sureste Claymar Vamos a complacer a nuestros amigos organizadores Con este tema que nos... Sabrosas Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven bailar Negra Soledad Echa pa' bailar Negra Soledad Echa pa' bailar El vallar Cuervo Cuervo Tengo ganas Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven bailar Negra Soledad Echa pa' bailar Negra Soledad Echa pa' bailar El vallar El vallar El vallar Oye que sabroso está esto papá ¡Suscríbete al canal! La, 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 la Siento ese ritmo que quema y no puedo soportarlo Algo me obliga a mover los pies Siempre que escucho la música empiezo a sentir algo Y empiezo mi cuerpo a mover ¡Epa, negra! ¡Epa, negra! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! La, 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 la Siento ese ritmo que quema y no puedo soportarlo Algo me obliga a mover los pies Siempre que escucho la música empiezo a sentir algo Y empiezo mi cuerpo a mover ¿Qué sabroso? ¡Qué sabroso! ¿Qué sabroso? ¡Esta es un martillo! ¡Gracias! Suavecito, suavecito compadre Ahorita que ando por los ochocientos compadre ¡Mueve caballero! Y el sabor de Colombia Con el fraile La cumbia se fue sana Pa' que bailes con ganas La cumbia se fue sana Pa' que bailes con ganas ¡Vean! ¡Eh! 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 Muchachas bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cenaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona La cumbia cenaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Mamá me va a pegar Ramita de Matipa Porque le fueron contando Ramita de Matipa Que yo me voy pa' la quebrada Ramita de Matipa Donde se está Rosa bañando Ramita de Matipa Sigue la pieza Un, dos, tres Vamos Mi mamá me pegó ayer Buscando Charamusca Por buscar la Charamusca Buscando Charamusca Por Carlitos me pullé Buscando Charamusca Que pullada tan maluca Buscando Charamusca Fue alguno que le contó Buscando Charamusca Porque yo la vi llorando Buscando Charamusca En el pie se le enterró Buscando Charamusca Él fue quien se la sacó Buscando Charamusca Para que no bailes Para que no bailes Eh, eh, eh Mira como gira y vuela Silla Silla Agua y ritmo lleva Mientras La que se melea La que se melea La que se melea La que se melea ¡Epa! Un, dos, un, dos, pa' arriba Música 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 Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Macorina, ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mí me dice No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche buena Los nenes con los nenes Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenes con las nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenas son los nenas, las nenas son las nenas Los nenas son los nenas, las nenas son las nenas Macorina, 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 Macorina Que rita cascadita de cacao ¡Hey, hey, 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 hey! Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina Y estas si son viejas, y que buenas Del Torrujo ¡Sálcalo! ¿Qué más original de nosotros? La convertimos en reprimidio Los nenas son los nenas, las nenas son las nenas ¡Sálcalo! ¡Ahora! ¡Ahora! Me gusta comer Comer carne asada, con mucho limón Salen mi dientita y me la contaré Una solecita y me la contaré ¡Una celebecita! ¡Aaah! Si vas a bailar en la madrugada Y quieres saborear en la carne asada Y quieres saborear si vas a bailar en la madrugada La carne asada, si hacía el carbón La carne asada, si hacía el carbón Se con que la carnita y la detenita y la detenita y la sal Se con que la carnita y la detenita y la detenita y la sal ¡Ahora! 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 Y quien dice que la fiesta no continúa Agarra a tu pareja y cuenta bailar ¡Ahora a la noche! ¡Porque llegó! Y está con ustedes del pueblo y por el pueblo ¡Mónica y es el dragón del Caribe! Con los que están bailando Los que pillaron punta Las manos arriba y aprobriéndole ¡Venga! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!